Para qué me haces llorar, que no ves que más no puedo Para qué me haces sufrir, que no ves que por ti muero Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor Por qué me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a enborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me enborraché Por ti Yo nunca, nunca había llorado Ni menos, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Ni menos, por un amor Por qué me haces llorar, y te burlas de mí Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a enborrachar, a no saber de mí Que sepan que hoy tomé, y que hoy me enborraché Por ti Como ti Que bonita pieza Señor, el colorio, es que chula esa canción Algo bien compa David, la neta Aquí andamos su compa, el niño del acordeón Y por acá mi compa David Arauco el Trenazo, en quien andamos Con algo bello Que chula de pieza ¿Quién iba a pensar en una rola de esa? Salió así de una Así nos arrasamos a un propelante Recurando a gran Juan Gabriel Gracias, saludos